Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Keylor Navas y el Nottingham Forest están pasando por una mala situación actualmente en la Premier League, sí, en la mejor liga del mundo, bajo las órdenes de Steve Cooper. Por rendimientos y resultados, los números no son nada favorables, tomando en cuenta el objetivo principal de esta temporada. Por este motivo, la directiva del conjunto inglés sí está evaluando tomar la decisión de contratar a un nuevo entrenador. Y es que ya lo sabéis, el objetivo principal de esta temporada para el Nottingham Forest es mantener la categoría, pero hasta ahora no están cerca de lograrlo. De hecho, están ya igualados a la zona de descenso y las alarmas comienzan a encenderse. En los últimos seis partidos no conocen la victoria y de seguir así todo podría empeorar. ¿Habrá un nuevo entrenador para Keylor Navas? Bueno, bajo este escenario, el principal candidato para tomar el puesto como entrenador del Nottingham Forest, ojo, es un ex campeón del mundo y actual entrenador. No es otro que Patrick Vieira. Y es que el francés, quien fuera despedido de su cargo como estratega del Crystal Palace, podría ser el nuevo estratega de Keylor Navas en Inglaterra. Y es que la derrota en el Unroad y posteriormente el empate ante los Wolves haría que el Forest cayera por debajo del Leeds en la clasificación y podría terminar significando el final para Steve Cooper. Con el propietario, Evangelos Marinakis, preocupados por los resultados y actuaciones del equipo en las últimas semanas, Patrick Vieira podría tomar la responsabilidad de continuar la temporada dirigiendo, ya no a Crystal Palace, pero sí al Nottingham Forest del Tico, sí, del costarricense, sí, de Keylor Navas. ¿Y tú qué crees? ¿Se debería despedir a Steve Cooper inmediatamente como entrenador del Nottingham Forest? Te leo, evidentemente, en los comentarios, sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada. Y haciéndolo a mí, me ayudas un montón, así que muchísimas gracias. De antemano, aquí abajo tienes el botón unirme, considera hacerte miembro del canal. Cuesta solo nueve tejas al mes y es con diferencia de la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. Y aquí abajo tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, de verdad, no te vas a arrepentir, sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete, que es completamente gratis. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.